Ya con la justa consolidada, los Juegos regresaron al continente americano para celebrarse en Los Ángeles en 1932. Eran los años de la Gran Depresión y la situación económica mundial provocó que la participación disminuyera de 46 países cuatro años atrás a 37 con solo 1.332 atletas, la mitad de los que se presentaron en 1928. Pese a la crisis en Los Ángeles, se incorporó tecnología como el registro electrónico de los tiempos y el uso de cámaras fotográficas para corroborar resultados. Estados Unidos se llevó el medallero muy por encima de los resultados de Italia y Francia. En 1976 le tocó el turno de organizar los Juegos a la Alemania nazi de Hitler, quien llegó al poder dos años después de que se le dio la sede a Berlín. El evento fue aprovechado por el gobierno alemán para difundir la ideología nazi y pese a la presión internacional, solo permitió que un deportista judío integrara la delegación alemana. La bofetada con guante blanco la dieron los 13 medallistas de raza negra que hubo en Berlín, ocho de ellos con presea de oro. Alemania se quedó con el primer lugar del medallero arriba de Estados Unidos.